David, dame un abrazo, ven. Espera, un abrazo. Como a mamá le gusta, ven. Hola. Yo también te quiero. Dame un abrazo, David. Dame un abrazo, ven. Aquí, David. David, David, dame un abrazo. No, arriba, arriba. Dame un abrazo, ven. Abrazo, ven. David, arriba. Un abrazo. Espera, así. Así, así. ¡Uy! ¡Uy! Ha salido, que hoy estaba mal.